Trastornos Trastornos Disociativos Simon Freud Quiero que observes fijamente este péndulo Ojos un poco más pesados Tres, dos, soñolientos Cierra tus ojos, mané No No Algo me controla No ¿Alguna reserva a nombre de la señora Larisa? ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Por qué? Jornos ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 esta zona es bastante peligrosa, permiso que este hechizo, que este hechizo llegue ahora yo no soy yo yo no soy yo